Hola, te voy a mostrar hermosos outfits con cuadros. Miren, en invierno los cuadros, pues, guau, aquí con una blusa. También puede ser en un vestido y ya nada más. Miren, le agregas un chaleco, le agregas botas. ¡Ay, miren este chaleco! ¡Qué belleza! ¿Y este? ¡Guau! Con una falda. Los cuadros en vestido. Bueno, aquí no es invierno. Este, pues, miren, sin mangas. Como que se ven más los cuadros cuando hace frío, pero también puede ser, pues, en un otoño no tan frío. Miren este vestido de niña buena. En minifalda. Miren, qué bonitas calles para andar caminando. Y este, que es un saco bien largo. Vestido. Un vestido con botas. Leggings. Este con los cuadros más grandes. En la nieve. Miren, qué bonito vestido. Con medias, zapatos negros. ¡Ay, miren este con sombrero y botas! ¡Ay, este de tirantitos! Con gorrito. Con botas. Con botas. Leggings. ¡Ay, con lentes! ¡Súper! Estas son botas de lluvia. ¡Ay, a mí me encanta! También hay beret. Así, con cuadritos. Y se ven lo máximo. Por ejemplo, un beret. Y la blusa. Que vayan de cuadritos. Y ya lo demás, por si puede ser negro. Miren este. ¡Ay, con animal prints! ¿Qué tal ella? ¡Guau! Botas. Cuadritos. ¡Ay, aquí es la mascada! Miren el cabello bien rubio. Con mezclilla. Cuadritos. ¡Ay, qué frío! No hay a ser ahí. Con el azul marino. Miren abajo blusa roja. Y arriba cuadros. Miren. Ya tienen su favorito. Es que además el rojo es tan bonito. Miren qué tal. Con minifalda y botas. Botas sin tacón. Con animal print. ¿Les gusta el animal print con cuadros? Yo siento que es mejor un solo color. Porque si ya traes acá, por ejemplo, cuadros. Y ahora animal print. Yo siento, no creen, se ve mejor así. Negro con animal print. Digo, con cuadros. ¡Ay, qué elegante! O mezclilla con cuadros. O azul marino con cuadros. Pero un solo color, ¿no? Pero bueno. Aquí. Uno ve los outfits. Y ya cuando uno va a decidir qué ponerse. Ahí es donde ya uno se da cuenta. Si te gusta o no, cómo se va a ver. Las combinaciones. Espero les guste mucho. Espero les guste mucho. Y ya.